Puede ser el patrocinador de este video que es Smart Gas La gasolinera que parece antro Pero no lo es Smart Gas, donde puedes escuchar Tus rolas favoritas cuando cargues gasolina Como esa rola de Bad Bunny Donde dice que tiene un chingo de éxito Y un chingo de dinero Smart Gas, donde no te cobran por usar el baño No confundir con Smart Fit Suscríbete Bienvenidos gente al podcast que ya existe O no Antes que nada recordarles que se suscriban Y que sigan dándole amor a este hermoso proyecto Y que se agarran de la silla Porque yo creo que este episodio Va a dejarlos un poco así Mindfuck, ¿sabes? Tenemos invitada Lorenia Monreal A.K.A. Psicóloga Lorenia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, un poquito Nerviosa Pero los nervios son normales Así que Pues Van con ello Y contenta Contenta de participar en esto Gracias Ok ¿Qué te dedicas a? Soy psicóloga clínica Soy 100% Terapeuta Me dedico a la terapia Soy maestra también Y ya Maestra, maestra ¿De qué? ¿De lo que te dedicas? Sí, doy clases En la Universidad de Durango Ok A los nutriólogos Las materias que tienen de psicología Es mi área Ok Pero lo que más te gusta a ti es de hacer terapia Sí, por supuesto No, la docencia no es mi ¿Tu fuerte? ¿O tu? Me gusta ¿Tu vocación? Fue como Ajá No es tan mi vocación Mi vocación es ser psicóloga Pero pues la docencia está Está cool Está padre Está cool Siento que está chido porque También Te relajas como que un poco más Sí Y aparte ver Como que Aprender Enseñarle a alguien más bien Es muy reconfortante Siento yo Siempre lo repito Y sé que cada rato Digo de que Enseñar Aprendes más enseñando Que tú haciéndolo Ya Pero bueno Sí, siento que En algún punto de mi vida Lo voy a hacer Está muy padre La verdad Creo que es un poco de todo Tanto Aprendes Repasas Pero a mí me gusta Lo que más me gusta De dar clases A los nutriólogos ¿Qué permite? Pues que permite El que le dé clases a nutriólogos Es que Busca una forma de Pues que ellos vean Cómo es la psicología O sea Que sepan Qué tan importante es Qué tan relevante es Incluso para su trabajo Porque es muy 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 relevante Algo que no puede pasar Tanto cuando me toca Darle clases a psicólogos Porque ahí sí Ya es más A ver ¿No? Tienes que hacerlo bien Y investigarle Entonces es como Más relajada O sea Con los nutriólogos Sería como Más el tacto Que pueden tener A lo mejor ¿Cómo es la palabra? Se me va Siempre la estoy diciendo Y ahora se me va Pero sí Básicamente Sí, la interacción De los pacientes Que tienen O a qué más A qué más se enfoca Sí Bueno, primero que nada Que conozcan Pedagogía Es la palabra Ok Pedagogía No tanto eso Sino más bien Como que puedan Reconocer Principalmente Los trastornos De la conducta alimentaria Que sepan Cómo es el abordaje Desde la psicología Porque eso va súper De la mano O sea El tratamiento Del nutriólogo Con la terapia psicológica Es la combinación ideal Para salir de un TCA Y Pues sí Ya como un extra La parte de la interacción Del trato con los pacientes De que sepan Entrevistarlos Cómo hacerles preguntas Sin ser un Cuestionario Ahí Entonces Esa parte es lo que Buscamos enseñarles Ok Entonces Me llamó la atención Porque no se me había ocurrido Hablar acerca de los Desórdenes alimenticios Relacionados con la Con la psicología Ni con la nutrición Y Espero que se me daba Otra oportunidad De hablar con alguien En ambos casos Pero Lo que quiero tocar Primero yo Es algo que yo creo Que todos Hemos escuchado Acerca de ello Y es La depresión Y quiero abrir Con una Experiencia No personal pues Pero Me llamó mucho la atención Hace años Que Bueno a mí me gusta mucho El fútbol Para entrar en contexto Me llamó mucho la atención Que Al equipo que yo le Voy Todavía Acaba de ganar Los seis títulos Que tenían Seguidos O sea En una temporada La máxima cantidad De títulos que puedes ganar Son seis Entonces ganaron los seis Y uno de los atletas Que estaba en el club Pues salió a declarar Que tenía depresión Entonces yo me quedé Como que Ok O sea Esta persona No le puedes buscar Ningún pretexto Para que digas No Sal de ahí ¿Sabes? Pero o sea Ni levántate más temprano Ni come bien Ni haz ejercicio Ni haz lo que te gusta A ti en la vida Entonces me llegó la duda O no sé Me intrigó mucho El pensar que la depresión Es algo que tiene que pasar Sí o sí En alguien ¿Qué es la depresión? Y mi pregunta Sería esa Si es Algo que De a fuerzas Tiene que pasar En la persona Para su desarrollo personal O qué ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es? Ok No creo que sea algo Que tenga que pasar Sí o sí Ok Creo que ahí Es un poquito distinto A la ansiedad ¿No? La ansiedad Yo creo que es así Pasa sí o sí Todos la vivimos De distintas formas La depresión Es una situación Es algo Bien chistoso Porque todo mundo nos dice Es que es una enfermedad ¿No? Y se hizo muchísima campaña En que pues lo Reconociéramos Como una enfermedad Y como si estás enfermo Pues entonces es una justificación ¿No? Porque pues para El trabajo Para todo lo que sucede Explica muchísimas cosas Pero esta explicación De la depresión Nos llevó a A limitar muchísimo El tratamiento A que las personas Que la padecen Pues se limiten también En qué tanto participan En su recuperación Por así decirlo Entonces Yo diría que es Una situación En la que nos encontramos Porque La vida se ha vuelto Pues dura Porque hemos perdido El sentido ¿No? O sea Hemos dejado de disfrutar Cosas que Antes disfrutábamos Hemos perdido Cosas súper súper importantes O bien hemos dejado De hacer Y de interactuar Con eso que Que le da Significado a nuestra vida Y justo En ese sentido Pues va el tratamiento En recuperar Este tipo de actividades En recuperar el sentido En recuperar el valor El Querer un poquito Eso de vivir ¿Y cuál es el detonante De esto? ¿No hay Algo específico? Bueno Aquí sí voy a decir Lo que decimos La mayoría de los psicólogos Depende Depende De De cada persona ¿No? Yo puedo deprimirme Ahorita Porque dejo de trabajar ¿No? Mi mamá se puede deprimir Porque está a punto De jubilarse Este güey que dices Puede deprimirse Porque A lo mejor ya tuvo Esos seis títulos Y dice Pues ya no hay más que hacer ¿No? O sea Ya ¿Y ahora qué hago? Entonces Me deprimo Sí aparte ya está Sufrir viejo Bueno Sufrir viejo Para un atleta Bueno Me puedo deprimir Porque digo Ya alcancé la edad Realmente es algo muy variable Pero Pues sí Sí pega duro No hay algo Constante Depende de cada persona Ok ¿Y tú te enfocas más En qué edad O es Ambivo? No tengo un enfoque Como tal O sea Trabajo con niños Y con adolescentes Porque de alguna manera Esa fue una necesidad De mi trabajo Pero También trabajo con adultos Entonces Sí es que Que el contenido que tenías Ahí era más relacionado Con los niños Así que Ok ¿Por qué los niños? Me llamó esa la atención Bueno Primero Fue algo bien chistoso Porque cuando yo estaba estudiando Y trabajaba Y hacíamos estas prácticas Yo como de Bye Pero niños Yo jamás en la vida Voy a trabajar con los niños Qué flojera Y algunos maestros Era como de que Oye Te va muy bien con los niños O tienes el perfil Es algo que les encanta decir A todos ¿No? Tienes el perfil Sí Suena muy maestro La verdad Tienes el perfil Para lo infantil Y yo No gracias Sin embargo Conforme fui Aprendiendo Un poquito más De cómo hacer esto Hacerlo bien Y cuando Pues se presentó La oportunidad De trabajar En donde trabajo Pues hacía falta Una psicóloga Infantil Entonces dije Bueno pues Vamos a ver La mayoría de los psicólogos Creo que O los egresados De la licenciatura En psicología Como que empiezan Por eso Quizás en una falsa idea De que es más fácil Trabajar Darle terapia a un niño Que a los adultos No es cierto Y Pues por ahí Empezó todo Ya después Me Tuve la oportunidad De capacitarme Hice un máster Entonces ahí En el máster Pues ya Me especialicé En adultos Y Pues ya Ir uniendo ahí Algunas piezas Mezclando Sí Mezclando un poquito Ok Creí que te ibas O sea creí que lo habías hecho Como En mi mente Así me creó una historia Ok De De hacer todo esto De que Muchos problemas Que Que ahorita tenemos A una edad más Más grande Se desarrollan En una edad temprana Entonces Al tu enfocarte en niños Estás como que Enfocándote En lo que Puede reaccionar Una Un problema para ti Cuando ya estás grande Así me lo imaginé yo Así como No sé si has visto Mindhunter La serie Es una serie De asesinos seriales Ok Y creo que está basada En hechos reales Pero la serie trata De que esta persona Empieza a Anotar patrones En los asesinos En los asesinatos En lo que Lo que representan Las 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 muertes En las En las escenas Del crimen En En El contexto En el que se encuentran Y como esto Se va relacionando En la niñez O sea Desde la niñez Empiezan a Como a tener un perfil Fuera de De lo que uno En esos entonces Llamaría normal Que la serie Está basada En En una Etapa anterior Vaya Está muy buena Lástima que Netflix La haya cancelado Como todas las series Que me están gustando Pero sí Te la recomiendo Ok Así Así yo lo imaginé Yo Un vistazo No 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 fue algo tan profundo Como eso Digo Igual Y me hubiera gustado Pensar en ello Realmente fue una necesidad De De Mi trabajo Pero Sabes No me arrepiento O sea Qué bonito O sea Es Parte Parte Muy linda De De mi trabajo Y creo También de cómo Hago la terapia Para los adultos Va Va mucho De Cómo es Que me han moldeado Los niños ¿Por qué? El tipo de terapia Que yo trabajo Busca Que la relación Terapéutica Voy a decirlo Sea pues Como más genuina Más bivaracha Más cercana Que toda esta idea Que tenemos Acerca del psicólogo ¿No? Que está así Sí Siéntate Y yo te veo Y apunto Y ese rollo Entonces Mantener Mantenerme Siendo yo Y con esta Espontaneidad Si quieres Pues eso lo facilita Mucho el trabajo Con los niños Porque así son O sea Son Bien curiosos Son Espontáneos Son Una cosa hermosa ¿Qué método Utilizas? Método O sea Para dar tu terapia Yo soy Terapeuta Conductual Contextual Ok La terapia Que mayormente Trabajo Que es mi día a día Es la terapia Aceptación y compromiso ACT Por sus siglas en inglés Pero pues Soy conductista Ok Es lo más conocido ¿En qué consiste Ese método? Bueno La terapia de conducta Tiene Un montón de Ramas De variaciones Se habla De los problemas O las patologías No sé Como quieras decirle Basadas en la persona En su comportamiento En las variables Del ambiente De la interacción De persona Y entorno Para poder Pues también Resolverlos Entonces Conocerlos Predecirlos Y bueno Intervenir en ellos Ok Es una Rama de la psicología Que tiene Por cierto Evidencia de que funciona Sí Evidencia científica Sí De hecho te pregunto Porque me estaba saliendo El El Denise interno Denise es una Una invitada Que tuve hace mucho tiempo Y hablamos acerca de psicología Ok Y me comentó eso Pues que se estaba buscando Que siempre decía La psicología es algo nuevo Y siempre les he dicho Entonces Si Al tomar el tema Yo entré Más enfocado al psicoanálisis Y ella Pues me hizo las comparaciones De que el psicoanálisis Era algo más Experimental Que fue muy innovador En su tiempo Que Freud Pues es igual de odiado Que de amado Y que ha O sea Ha impulsado O ha dado a relucir Bastantes cosas Que antes Ni siquiera se tomaban Porque eran como que Satanizadas Entonces Me Quería preguntarte esto Porque ella Me comentó una vez Que ella fue a terapia Que sigue yendo Pero que le ha tocado Tener discontentos Con las personas Que ella Ha acudido Entonces Me decía De que Le preguntaba El método Que utilizaba A su psicóloga Y le decía A la psicóloga ¿Por qué es importante Eso para ti? Y ella Psicoanálisis Ok Y así Por eso Por eso Me salió La necesidad De preguntarte Sí Justo Es un problemón Para nosotros Los psicólogos Porque no hay Realmente O sea Realmente Un organismo Que regule Qué tipo de práctica Hacen los psicólogos Es un tema Muy complejo Sí Y pues está gacho Muy controversial Muy controversial Sí Sin embargo Pues sí Al final Hay terapias Que funcionan Voy a decir La mayoría De las terapias Funcionan Que sepan Por qué funcionan Eso no es Ok Entonces La terapia de conducta Y todas sus derivadas Se sabe por qué funcionan Porque hay Investigaciones Porque hay Ensayos Aleatorizados Controlados Hay evidencia Hay evidencia Ajá Que unas son más efectivas Que otras también Por supuesto Sí ¿Cuál considerarías Que es más efectiva Para entender Un poquillo O hay muchas variables También O sea Dependiendo del diagnóstico Que salga del paciente Se toma una decisión distinta Ajá Tú Si tú ingresas A www.apa.org Diagonal DIV12 Que es la división La división de psicología clínica Ahí hay un listado De tratamientos Que tienen evidencia científica Y te dice Qué estado de evidencia tienen Si es fuerte Si es controversial Si es Hay un término medio Pero no me acuerdo Cómo se llama La controversial Es la que No lo haga compa Y la fuerte Es la que Sí Está Chida Está chida Entonces Tú lo puedes buscar Por Por diagnóstico O Por orden alfabético De tipo de terapia Entonces ¿Cuál tiene mayor Evidencia de que funciona? Toda la que sea conductual Terapia Terapia de aceptación y compromiso Activación conductual Para la depresión Terapia Cognitivo Conductual Para un millón De condiciones Todo lo que sea De conducta Va a tener evidencia Ok ¿Y cuál crees Que sea el problema De que no se haya Hecho una Reglamentación A la hora de usar Instrumentos? No, no, no Existe Ah, ok Eso existe Existe, ok Por supuesto que existe Pero en otros países Por ejemplo Se regula más Se hace más investigación Ah, eso es un problema Muy grande En otros países Las leyes funcionan Aquí son un mero placebo La verdad Sí, realmente Eso está Es triste Es triste Cuando lo vemos en la calle Con el tránsito Es triste Cuando soy víctima De un delito Pero cuando estamos hablando De salud pública Eso es muy Muy devastador Entonces Sí Y tú trabajas En lo privado Así es Ok Y has trabajado En lo público No he tenido Esa parte Como laboralmente Profesionalmente Pero hice mis prácticas En un hospital Pues público En el Instituto Jalisciense De Cancerología Y pues sí Sí se ve Un poquito esa parte Que no hay O sea que muchos Toman como que Lo que quieren Para conseguir un resultado No hay mucha Regulación En que se va a trabajar También es como En que tanto Los consultantes Reciben Lo que necesitan Que es como Como cuando vas al IMSS Y es de Ok O sea Tu cita Sale Tienes citas Operarte de urgencia Pero ¿Sabes qué? El especialista O sea En dos meses Tiene urgencias Ajá O llegas Y es como que Hay un chiste No me acuerdo de quién es Pero que llegan todos A la sala de urgencias Y es como si estuvieran Jugando póker De que A ver quién tiene La mejor jugada Y quién tiene La mejor jugada Entra primero De que Ah yo tengo una pierna Me di un paro cardíaco Así que Yo te gano Y ya Me da mucha risa ¿Cuál combo breaker Estaba más? Ajá ¿Cuál te va a asegurar? ¿Quién está más cerca De morir para atenderlo En vez de prevenir todo? Ajá Pero pues es cuestión de ¿Cómo se dice? De demanda Ajá Y hablando ya de esto Y que te comenté Mi experiencia Y de la regulación ¿Cómo puede saber uno Que está yendo con alguien Que va a ser algo O sea Que va a funcionar para ti? Porque me ha tocado Varias personas Que me dicen Oye la neta O sea He ido a terapia Y no me ha gustado No me he sentido cómoda Me querían hipnotizar O sea ¿Cómo puede saber uno Que está yendo Con alguien confiable? Preguntando Ok Esa parte A mí me encantaría Que mis consultantes Llegaran Y así como de Oye Lorena Pero ¿Tú qué terapia trabajas? Ajá ¿Qué método utilizas? Ajá ¿Qué método utilizas? ¿Dónde puedo saber más Al respecto? O ¿Tienes cédula profesional? ¿Qué onda, no? Sí Creo que la cédula profesional Debería ser lo primero Que me preguntas Entonces Eso Es Es lo que deberíamos de hacer Creo que Como usuarios De la terapia Porque ojo Yo también voy a terapia Es eso, ¿no? Preguntarte Informar Si no le quieres preguntar Directamente a tu psicólogo Porque no sé Te da pena O lo que sea Pues oye Pues investigalo, ¿no? O sea Hay millones de redes Si tú me buscas En Google Hay un montón de información Acerca de mí Y lo primero que sale Al menos en el perfil De la web De CIDEPS Donde yo trabajo Está mi nombre Y abajo está Mi número de cédula Entonces ya Tú la puedes copiar Y la pegas En donde Y investigas Si la cédula Es legítima Y listo Y pues ahí viene Todo el chorizón De texto De cuál es mi formación Qué cursos he hecho Bla, bla, bla Pero pues Si no te tomas O si no das ese trabajo Pues lo ideal sería Que se lo consultes A tu terapeuta Que digas Oye ¿Qué tipo de terapia Trabajo? Oye ¿Qué tengo? O sea De lo que Me has escuchado decir Toda esta hora ¿Tú qué crees? ¿Por dónde vamos? Ya el psicólogo Te va a decir El psicólogo O la psicóloga ¿Por qué es importante Eso para ti? Sí Sí, sí, sí Eso es un must Pero Pero no Ya te dirá ¿Sabes qué? Puedo decírtelo En este momento O Creo que con lo que Proporcionas No te puedo Dar un diagnóstico Como tal Si no más bien Vamos a platicarlo O respóndeme Esta hojita ¿Sabes? Entonces Lo ideal sería eso Que Que lo consultes Directamente con él O Bien Pues que Tú también hagas Tu investigación ¿No? Qué padre Repito Qué padre sería Que Pues Las personas Supieran Que hay una página Para ver Qué tipo de tratamientos Están validados Por la evidencia ¿No? Entonces Oye Me llamó la atención Tal terapia ¿Tú la trabajas? O ¿Sabes qué psicólogo? O ¿Qué psicóloga Lo trabaja O lo tiene? Entonces Es completamente válido Que va la atención Que dices que Dependiendo del diagnóstico Tú puedes checar Cuál es el método Que más te conviene a ti Pero ese diagnóstico Tiene que venir De algún lado No creo que tú puedas decir Pues yo creo que tengo esto O si también es válido Que la gente llegue Y decir Oye yo creo que tengo Más o menos algo así Ayúdame también Claro Mira Algo que ha facilitado Muchísimo El internet Es que Todos Pero todos Nos autodiagnosticamos Sí Tengo todos Cáncer de ojo Entonces Esa parte Pues no No está Exenta la psicología Es como Oye ¿Sabes qué? He leído Y creo que tengo Ansiedad Creo que estoy Deprimida O ¿Sabes qué? Tengo el Síndrome del impostor No sé Ya ahorita Todos los nombres Que existen Y síndromes Y bueno Entonces Ya es como Nuestra chamba Decir Ok Mira Esto es real Esto pasa O quizás tú Lo estás viviendo De esta forma Porque la ansiedad No es la misma Mi ansiedad No es la misma Que tú vas a vivir Ni la que Otra persona Que esté aquí La pudiera Experimentar Y eso no la hace Menos ansiedad Y menos problemática O menos limitante O menos válida Menos válida Sobre todo menos válida Diría yo Sí Que esto me recuerda Que un profe una vez Me dijo Oye no te preocupes O sea Hay gente en África Se está muriendo de hambre O sea Tus problemas Son muy poquitos Tú sigues trabajando Y es como que Ah Ok Uy Este El contexto En el que vivimos Es súper invalidante Sí Mucho Mucho Culturalmente Activamente Es muy muy invalidante Entonces Creo que todos Tenemos como problemas Para La autovalidación Y No nada más Para nosotros mismos Sino incluso Para los demás Es muy fácil decirle Ya no te sientas así Sí Porque ya no seas triste Sí Ya no te sientes así No mira ven Haz esto Y si haces esto Listo Ok wey Una piedrita Tú que sabes Si esta persona Quiere que tú Le resuelvas su problema Ajá Muchas veces Lo único que está buscando Es ser escuchado O escuchada O acompañada O no llega a su momento ¿No? Así es O sencillamente Quiere sacarlo ¿No? Quiere expresarlo Y pues fuiste tú La persona Con la que lo hizo Y no es porque No es tu chama Presentarle como Todas estas opciones Toda esta cartera De oportunidades Ah mira Haz esto Haz esto Ajá No Y muchas veces Sin querer Pues terminamos También siendo invalidantes Con las personas De nuestro entorno O queriendo ayudar También estamos como que Haciendo algo que No beneficia ¿No? A la situación De la persona En este caso Pues tu amigo Me imagino O sea si se abrió contigo Debe ser porque Tiene un lazo afectivo Que diga ok Con él puedo O con ella Con ella Puedo pues llegar Y hablar acerca De este tipo de cosas Sin sentirme juzgado Y que llegue Y no seas triste Es como Ah ok Sí Y es difícil Porque Si yo tengo una amiga O un amigo Que está pasando Por un mal momento Eso a mí me duele O sea Eso me incomoda Me hace sentir Que no me hallo ¿No? O sea ¿Qué puedo hacer Para que no te sientas así Cuando Muy probablemente Así como se siente Es justo Como tiene que sentirse Porque está pasando Por un mal momento Claro Entonces Validar No es Quitarle su dolor Porque eso es humanamente imposible Ni No tomarle importancia Así es Sino más bien Solamente escuchar O incluso hacer esta Es que realmente Hay un problema con nosotros A veces En la parte de la comunicación ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? Y listo Yo te puedo decir ¿Sabes qué? Pues nomás escúchame O vamos por un café O no sé Hacer acto de presencia A lo mejor nomás Sí estaba Vi una conferencia De un Se me fue el nombre Pero habla acerca de eso De que Muchas veces Tenemos amigos O gente relacionada Con nosotros Que entra en este Hoyo De la depresión momentánea Y nosotros pues Como colegas Nos vemos mal Y decimos Oye no No tienes que estar así O sea ¿Por qué estás deprimido? Muchas veces también Tus familiares Me imagino que también Debe ser un factor Más común Entre madre e hijo O padres e hijos De que vean a su hijo Deprimido en secundaria Que estamos a la secundaria Que quieren pues Que su hijo esté bien ¿No? Entonces No terminan aceptando Que no está bajo su papel O sea Que no les pertenece a ellos Decidir el cambio ¿No? Que ese cambio Tiene que vivir de la persona Cuando esa persona esté lista Pero también me pregunto yo Hasta qué punto Uno Pues puede meter mano ¿No? Puede Pues intervenir Esa es Esa es como que Mi duda Ya Cuando Creo que es Es distinto ¿No? Si es cierto Que Está esta parte De la persona Pues Lo ideal sería Que quiera Iniciar un proceso Que quiera hacer un cambio Pero hay veces Que lo desea Pero no puede O sea Necesita ayuda Entonces Y no le ayuda nada más Como de la terapia O que el psicólogo O psicóloga Le pueda dar Sino realmente Esta parte De su contexto O sea De la interacción Una idea integral Ajá Como puedo Participar yo Por ejemplo Que Que soy Tu mamá Y veo que Estás deprimido Y no quieres Y no quieres Y no quieres ir A la escuela O sea No quieres ir A la escuela Y te quieres quedar Pues En tu cama Porque estás triste Y Pues te dejo Porque pobrecito Te sientes mal Entonces Que participación Tengo yo ahí O sea Yo puedo decir Oye Acuérdate Lo que Dijo el psicólogo Lo que dijo La psicóloga Que teníamos que ir Y voy Y te muevo Busco Ponerte Ahí las cartas Para que tú Hagas tu juego Con ellas Que a lo mejor En la escuela Es el problema También Hay millones De circunstancias Que influyen Por ahí Pero por ejemplo En casos De depresión Pues Severa Aguda Fuerte Muchas veces Lo que hacemos Es también Entrenar a un Coterapeuta Y el coterapeuta Está en casa O sea Es esta persona Cercana O es esta mejor amiga O la pareja Y se les Se les habla De cómo Deben abordarlo En casa Cómo abordar Esta Inactividad Este No quiero Nada de la vida O lo que sea Sí Sí porque O sea Muchas veces dicen Que no sales Hasta que tocas fondo Pero yo digo Bueno Si toco fondo Y me paso O sea Que Cómo puedo estar yo Seguro de que una persona Que tenga depresión Va a salir a flote No No sé si hay Una respuesta en sí Pero sí Si está curioso ¿No? Como que el ver Si Tú tienes que intervenir O no Siento que es una Una relación Que es muy Que va dando O sea Con ella misma En el tiempo Va dando como que estos Indicios de Oye A lo mejor Ya es mi momento de salir O no es mi momento de salir O si ya de plano No ves tú Que hay respuesta Ya puedes intervenir O sea Siento que es un poco Extraño ¿No? El determinar tú Qué puedes hacer Como persona Tanto Tanto tú siendo El que está en depresión Como el que está afuera Viendo Es muy complejo Es complejo Porque es eso ¿No? Cómo sé Cuándo me estoy pasando Como de Es tu proceso Es cuando tú Estés listo O lista Y cuándo Pues quizás Esa es una oportunidad Mía Para Pues moverte ¿No? Para ayudarte A salir de eso Entonces ¿Qué te digo? Realmente Es el contexto Si Has hablado conmigo Y si me has dicho Me siento muy mal O Sabes Te comparto Que estoy yendo a terapia O que quiero Hacer algo Incluso No está de más O sea No está tampoco Tan más decirle Oye ¿Necesitas ayuda? ¿No crees que Quizás en este punto Sea Pues importante Es importante que veas A algún profesional O sea Esa puede ser Tu participación Es muy válida Y acompañar ¿Y ya fuiste? ¿Y cómo te fue? ¿O qué te dijo La psicóloga? ¿Qué onda? Eso también Ayuda Y ahorita En la pandemia ¿Qué casos Te ha tocado a ti Que tú digas Esto es lo más Frecuente Que sucede En una familia Por ejemplo O en el círculo amoroso O en la amistad ¿Cómo En la pandemia ¿Qué fue lo que Tú notaste? Antes de la pandemia Estabas practicando Tenías Tus terapias ¿Y notaste un cambio En cuanto a índices O a tipos de O a No sé Detonantes Sí 2020 2021 Ha sido Un incremento De consulta Cañón O sea Realmente La gente Se ha animado Mucho A ir al psicólogo En este En este periodo En la pandemia Yo se lo atribuyo La pandemia ¿Qué se ha visto Más? Ansiedad Mucho Mucho Más que depresión ¿Sabes? Ansiedad ¿Cuál es la diferencia? Bueno La depresión Es en donde hablamos Pues como te decía ¿No? Una actividad La depresión Está mucho más relacionada Con la inactividad Que con la tristeza Todos tenemos Esta imagen De la persona deprimida Que está triste Que así como La de Intensamente ¿No? La sumita Pero en realidad Tiene mucho más que ver Con el abandonar Actividades Que son importantes ¿No? Entonces Yo puedo Suponiendo ¿No? Estar trabajando Y trabajando Y trabajando Y tú me ves salir Todos los días De mi casa Pero puedo estar deprimida ¿No? Porque quizás Deje a mi pareja O porque Ya no convivo Con amigos O porque Este hobby Que tenía Pues ya El trabajo Como aumentó Deje de hacerlo Entonces Realmente Son ejemplos A lo mejor Muy equis Pero pueden suceder Y La ansiedad Pues Es No es más dura Pero realmente Creo que se vuelve Muy 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 limitante Ok La ansiedad Te puede hacer Quedarte en tu casa La ansiedad Te puede Hacer sentir Que te estás muriendo Y Correr a las emergencias Tres veces por semana Te puede Es Cañón Es cañón Entonces ¿Cuál es la diferencia? Pues la ansiedad Es un miedo Al miedo Ok Es un miedo A que algo malo Vaya a suceder Y que tu mente Y tu cuerpo Te convence De que te estás muriendo Cañón Te vas a morir Te estás muriendo Justo ahora ¿Sabes qué? Ahorita Te está muriendo Alguien importante Entonces Es realmente Una respuesta Muy humana Muy natural Pero Que puede Pues desencadenarse Por muchas cosas Hay ansiedad Que se asocia A estímulos específicos Como Unas fobias Por ejemplo Ok Y hay ansiedad Generalizada Entonces Es así Está como bien cañona Porque es miedo A todo Existir Y tú ya tienes miedo Y tienes ansiedad Y entonces Sientes que te mueres Y todo eso Entonces Se ha Aumentado muchísimo El caso El número de casos De ansiedad ¿Por qué? Pues porque hay un virus Que no lo vemos Que te está matando gente Que está matando gente grande Gente chiquita Gente más o menos Gente activa Gente inactiva Entonces Pues Se me da toda esta respuesta El miedo al miedo Yo ya llegó un punto En mi vida Donde dije Este virus ya En la entrada de suerte O sea Ya no sé No hay una manera En que yo pueda decir Ah ok Si la gente se cuida No le va a dar Porque ha sucedido Pues que la gente Sí, claro Súper limitadísima Y de repente Toda la familia infectada Y yo O sea Ya no sé Qué pensar al respecto Sí Ya llegué a la conclusión De que Personal De que es suerte Y si me va a pasar Pues me va a pasar Y si no Pues qué bueno Espero llegar a la segunda vacuna Totalmente libre De COVID Sí Pero sí Y ¿En qué edades es más? O sea Con esta pandemia ¿Qué edades son las que más ha habido Que tienes que tratar? O también es De todas Estos amores y colores Sí Este año Realmente Nos ha arrasado Desde todas las edades He atendido pacientitos chiquitos O sea Niños Adolescentes Adultos Adultos mayores Que también Están Pues sufriéndola En esta parte De la pandemia Y en general No creas Antes de la pandemia La ansiedad era Uno de los motivos De consulta más comunes También Entonces Pues realmente Te digo Sí había un aumento En cuestión de Qué tanto las personas Están acudiendo A la terapia Pero La ansiedad es algo Muy 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 común Desde siempre Desde que empecé a trabajar Tiene sentido Creo que Es algo Es un instinto humano Yo diría La ansiedad Es algo completamente natural Sí Es tan natural Y por eso a veces Es tan difícil El tratamiento ¿Sabes? Porque me siento tan mal Entonces lo que quiero Es ya no sentirme mal Entonces no quiero Sentir ansiedad Pero como te explico Que si no sientes ansiedad Pues te mueres Ajá Si te meten Un ejemplo muy muy común Que dicen mis Mis referencias Podcasteras Si te meten En una jaula Con un león Pues no vas a sentir miedo O sea No tienes manera De defenderte al mundo De prevenir Por tu vida Así es Que suena muy trágico Que te meten a trabajar Con un león Pero creo que se entiende Sí, sí, sí El miedo es necesario Súper Súper necesario Y De alguna manera Repito Esta parte Cultural Si quieres verlo así Que se nos dice Es que no hay que sentir miedo Y las personas valientes Y las personas buenas Que hacen todo bien en la vida No tienen miedo ¿A qué le van a tener miedo? Entonces cuando sientes miedo Por algo Dices No soy una persona buena O llorar No debes llorar No te debes sentir mal Porque pues todo está bien En tu vida O sea ¿Qué onda? Pasaste una pandemia No te enfermaste No se te ha muerto nadie Tienes trabajo Tienes salud ¿Cómo que tienes ansiedad? O sea ¿Qué te pasa? Pues No manches Eso es súper invalidante Sí Es bastante Súper, súper invalidante Entonces Pues Es dificilísimo Es dificilísimo entender Que Realmente Para poder Pasar Para poder Convivir Pues con Con el malestar Hay que sentirse mal Primero O sea Hay que estar ahí Hay que dejar esta lucha Tener empatía Muy importante También Sí ¿Y cómo tú podrías Como que dejar de tomar La importancia De esos comentarios? No hay una manera De lograrlo O es trabajando No creo que eso se pueda Creo que todos Todos Intentamos Que Pues ya no me afecte ¿No? Que ya no me importe Que no Que no me llegue Lo que me dicen Sin embargo Creo que en el intento De que no me importe Que no me afecte Pues termina Siendo todo lo contrario ¿No? Le termina siendo más énfasis Ajá Es completamente paradójico ¿Cómo ¿Cómo podemos hacerle? Bueno ¿Qué te digo? Aprendiendo A distinguir A saber Cuando Pues hay cosas Que están Bajo mi control Y cosas que No están Bajo mi control Entonces por ejemplo Si mi mamá Que eso es un comentario Bien común Me dice Ah Lorenia Es que Estás más gordita ¿No? Muy común de tu mamá O muy común en general No Muy común de mi mamá Mi mamá Así a cada rato Ella es mi Asesora de imagen personal Y me dice así como Que estás más gordita Entonces Ok Es cierto Hay cosas de esa situación En particular Que están bajo mi control Hay otras que Que no lo están Y Pues no Deja de Influir Por ejemplo A veces cuando me lo dice Me siento mal O me da pena O me enojo ¿Por qué no? Y Pues No me va a dejar De afectar Lo que ella me diga Pero yo puedo decidir ¿Cómo es que respondo Ante ello? Yo me puedo enojar Porque mi mamá Me dice Oye Es que estás más gorda Y puedo decirle ¿Por qué me dices eso? O ya sé O no me estás diciendo nada Tú también estás gorda O puedo decirle Ok mamá Gracias Sí Sí Entiendo Gracias por el dato Crack Sí Ya no Yo respiro O veo si me preparo Una ensaladita Y aviento la torta Que traía Qué sé yo O sea Ya dependerá de mí De qué tan importante Para mí sea Pues esta parte De si subí de peso Si no subí de peso Cuidar de mi salud O sea Realmente Ya mis valores Lo que yo valoro Y lo que es importante En ese punto de mi vida Me dirán Qué hacer Y cómo actuar Pero pues Generalmente Lo que nos lleva Termina siendo El que me enojé O que me agüité Porque me dijo tal cosa Entonces No hay manera De que deje de afectar Sino más bien Cómo es que respondemos A ello Quizás nos ayuda A sobrellevar mejor Cuando nos sentimos mal O cuando nos vemos afectados Por ese tipo de comentarios Y no nomás en los comentarios Yo creo que en cualquier cosa Que te suceda Tú eres el que decide Cómo aceptarlo O sea Si te amaneces Y te pegas en la cabeza Y luego No sé Estás cocinando Y se te olvida Y está todo quemado Y ya llegas al trabajo Todo Sabes Todo Frustrado De que Hoy me levanté muy mal Y llegas Y todavía pues pasa peor Y eso se refleja En cómo te relacionas En el día En cambio si dices Ah me pegué Pero ok Pero ya No pasó nada O se me quemó Y ya Haces otra cosa Sí Justo eso Pues más o menos De eso habla Lo que publiqué hace rato De la aceptación radical Ok Sí te iba a preguntar Si tenía un nombre Si viste Mi historia Me eché el café Encima Ah sí Entonces Mi pantalón blanco Me arruiné El outfit Y yo Te iba a decir Te hubieras echado en todo Ya fuera un pantalón caqui Sí o sea Esa parte es como Yo pude Y además no había Llegado mi consultante Entonces así fue como Recibí A mis consultantes Del día de hoy Toda llena de café Entonces yo puedo Decir Si sigo Dándole vueltas Al que Ay no Seguramente Me veo ridícula Van a pensar Que qué tonta O Chin no Mi pantalón Se arruinó Jamás lo voy a poder usar Si voy O doy la consulta En calzones O sea Qué hago Entonces Esa parte Es Ojo No estoy diciendo Que tú puedas decidir Qué tipo de pensamientos Tienes Pero sí puedo Decidir Hacer una pausa Notar que mi mente Me está diciendo Qué tonta eres Lorena O tu paciente Va a pensar Qué tonta eres Y pues Hacer lo que Me mueva más A lo que me importa Mi mente me dijo Ve y cámbiate Regrésate a casa Ponte otro pantalón Pero eso me iba a llevar A estar tarde En esa consulta A quedar mal De alguna forma A faltar a mi responsabilidad O mi compromiso De estar a tiempo Para mi sesión Ajá Por algo estético ¿No? Por algo estético Entonces yo Fácilmente pude haberle Hecho caso a mi mente Y no Sí Decirle a Diana Que es nuestra asistente Diana no Dile que ahí vengo Y que me aguante O pues vivirlo Aceptar radicalmente Que pues le di el trago al café Y no se reviene el termo Entonces me manchetaba Ok Sucede Sucede Ahora cada vez que me pase Algo voy a decir Aceptación radical O lo voy a subir Aceptación radical del día Sí La aceptación radical Es una estrategia De regulación emocional Que busca Pues situarnos Un poquito En Pues sencillamente Dejar ir Lo que no está En nuestras manos Y tratar de enfocarnos En lo que sí está Bajo nuestro control O sea Asumir que Tengo algo de responsabilidad En ello Es decir Yo no se reviene el termo Y se me olvidó Le di el trago Y me enche toda El café Y pues decidir Hacer lo que podía hacer Que al final Pues sí Me tallé tantito Lo hice peor Y pues ya Quedarme ahí A mi consulta ¿Qué tiene que ver En relación con el estoicismo? ¿O no conoces El término del estoicismo? No Te mentiría Si te digo que sí A ver Échale No es que Es que tiene mucha Mucha semejanza Al menos en En términos prácticos El estoicismo se basa en eso En no No tomar la importancia A cosas que no están Bajo tu control Ok Obviamente En un En un aspecto personal No No si hay una injusticia Sucediendo Y que tú digas No estamos en control No voy a hacer Al respecto Así no vale Y que bueno Que mencionamos esto Bueno que se abrió el tema Del ¿Qué dirán? Porque yo creo que Muchas de nuestras conductas A la aceptación Del ojo público Empiezan En una etapa prematura Cuando Pues A lo mejor también Viene de la mano Con el despertar sexual Con el despertar de que Ok A lo mejor Tengo que ser aceptado Tengo que gustarle a una niña O a un niño Y todo esto Comienza en la etapa secundaria Aparte viene de la mano Con todo este cambio de hormonas Yo la verdad Mi etapa secundaria Me Aparte que sufrí bastante Haciendo un flashback Digo yo En esa etapa Yo pasé O sea Conocí Cosas que a lo mejor No me tocaba todavía conocer O sea Empecé a ver O sea No empecé a ver Sino que me empecé A topar Con contenido bastante explícito Tanto erótico Como autopsias O sea Como Como accidentes Cosas Videos de narcotraficantes Había una página El blog del narco Creo que se llamaba O sea Todo eso me lo empecé a topar En la etapa secundaria Aparte pues El bullying Que yo creo que es algo Que a cualquier estudiante Le pasa Por eso te preguntaba Si había sucedido algo Más enfocado A las personas Que están estudiando Porque el hecho De también Tú estar Teniendo Este Esa sensación De estar Monótono Al estarte relacionando Puede Como que causar Un conflicto En tu persona ¿No? En Ok no me estoy No estoy diciendo Que estoy haciendo algo Porque estoy haciendo Todo aquí Sentado Y la etapa secundaria Yo creo que es Donde se forja Todo este Esto Estos cambios Que al final de cuentas Van a repercutir En quien eres ahora ¿No? Como Hacen la lectura Acerca de los niños Que están viviendo Esas cosas En la secundaria Bueno Esto Definitivamente Es un La pandemia Bueno Con esto Es durísimo Es durísimo Para cualquier edad ¿No? O sea Desde los niños Que no se están quietos Y andan dando Vueltas por todos lados Mientras la maestra Está En la compu Pues en secundaria Por supuesto que Creo que influye Un poquito más ¿Por qué? Porque Pues ya no estoy viendo A mi amiga O al niño O a la niña Que me gusta La interacción Es sencillamente Pues agarrar cura ¿No? Como decimos O sea Reírte No hacer nada Y disfrutarlo Y Pues también A los más grandes ¿No? Mis alumnos De la universidad También O sea Están Hartos Están hartos De la computadora Piensan Que no están Haciendo nada Que no están Aprendiendo nada Tienen ganas De darse de baja O sea Imagínate Si eso Lo experimenta Un adulto Que sabe Qué tan valiosa Es la educación En la vida De una persona Imagínate Cómo es que lo viven Los chicos de secundaria Que de alguna manera Tienen una noción De qué tan importante Es la educación Pero No les importa tanto ¿No? O sea No es algo No hay Un Un contacto directo Pues con las consecuencias De decir Ajá Muchas veces ni siquiera hay un interés ¿No? De uno Está obligado Mucho interés Exacto Entonces realmente es bien duro Porque aparte De que No lo estás pasando bien De que No estás viendo a tus amigos De que La clase está aburridísima O que solamente Te ponen un video Y tú ya tienes que hacer Como un montón de ejercicios Que ni siquiera entiendes Aparte Ni siquiera lo haces Por voluntad propia O sea Te obligan tus papás Sí Híjole Por supuesto Influye muchísimo Ha influido muchísimo Pero o sea Fuera de la pandemia Ajá O sea A mí Yo no puedo explicarme Cómo A esa temprana edad Uno puede estar expuesto A tantas cosas Ajá Y Y no O sea No notar Que está fuera de lugar Todo eso O no O bueno No sé Si eso también Es como que Este Pues retomando Con las Con el corte A mí se me hace Como que no Ahora viéndolo en retrospectiva Como te digo Pues A mí me gustaría Poder influir En que esas cosas No pasaran Ok Va Es bien difícil Observar esto Cuando estamos En el contexto O sea Cuando estamos Como metidos En eso Pues no me doy cuenta Que el que Mis compañeros No sé Hagan bromas Explícitas ¿No? Sexualmente O ese rollo Pues yo no me doy cuenta De si es normal O no es normal Porque es lo que veo Que todos hacen Sí Entonces yo asumo Que eso es normal Entonces me veo O Pues más empujado A hacerlo también Sí O Pues nomás así Como que No diciendo nada Ajá Ok Que uno de mis Últimos invitados Menciona eso De que él Pues no le No le gustaba Ser buleado Entonces decidió Hacerse parte De los que buleaban Claro O sea Pues te adaptas Sí Es adaptar O morir O morir Sí Que está mal Pero Claro Tienes que hacer Lo que tienes En el alcance ¿No? Sí Y es que En esta etapa Realmente Pues esta Es súper súper valioso O sea Todos tenemos Como áreas importantes De nuestra vida ¿No? Y conforme vamos creciendo Pues hay cosas que son Más importantes Menos importantes Que cambian Etcétera En la adolescencia Lo que más Más importa Es el rollo social O sea El contexto social Social en amistades Social en intereses románticos O lo que sea Entonces ¿Y por qué es lo que más importa? Porque sencillamente es Bueno es propio de la edad Es la Donde pasas más tiempo Es en donde Pues hay mayor esta Aceptación ¿No? Si buscas tu identidad ¿No? Buscas pertenecer a algo Te descubres Es muy reforzante Es muy Padre ¿No? Hacer un chiste Y que se rían O es padre que te digan Ay que bonita te ves No Ay es que ella es la más bonita O por no decir Otras cosas que se suele decir Ajá Cuando estamos en la secundaria Sí Entonces Es donde se vuelve El interés Porque dependen Muchísimas cosas Depende ¿Qué tanto Las personas Platican conmigo Me invitan a lugares Me invitan a donde Todos están yendo ¿Qué tanto Que te gusta? Tengo acceso A cosas que Me son importantes Quizás Practicar Un deporte O a Tener Ciertas Ciertos beneficios No sé cómo decirlo Pero realmente Es En este punto Donde obtengo Mayores Recompensas Voy a decir Es que Tendría que explicar Algunas otras cosas Que creo que están Como fuera de ¿Por qué? De tema Un rollo Es muy de De psicología Pues Pero Está chilo Nosotros A todos nos gusta Lo que nos gusta O sea Sentirnos bien Tener atención Tener reconocimiento Entonces Eso Desde Mi trinchera Lo llamamos Como Estímulos Reforzantes O sea Que es algo Que Un estímulo Reforzante Pues algo que Cuando yo lo obtengo Incrementa La posibilidad De que una conducta Ocurra Entonces Si yo por ejemplo Ahorita platico Contigo Y estoy hablando Y tú me haces así Entonces Yo sé que Me estás prestando Atención Entonces A la vez Que tú Mientras yo hablo Y me haces así Pues yo sigo hablando Porque entonces O sea Nos estamos reforzando Sí Aquí ¿No? O sea Porque yo hablo Tú contestas Y bueno Entonces Por dar un ejemplo Como bien menso Me dice mi mente Esta parte Cuando somos Pues adolescentes Implica todo La interacción social Implica Repito Que tanto Me junto Con los chicos cool Que tanto Me invitan A las fiestas Que tanto Me Puedo entrar Incluso En los equipos De trabajo O que tanto no Así es Exacto Entonces Ciertos Ciertos comportamientos Van a obtener Esta recompensa Que hay un análisis Bien O sea Me da mucha risa Porque salió Una serie De comedia Que se llama The Office No sé si la conoces Sí ¿Sí la has visto? Sí Ah pues Es el Cuando el ¿Cómo se llaman? Los personajes Se llaman los nombres Soy muy mala Neta Para eso Ok El de barba El guapo ¿No? El guapo El guapo El que sale en la película De The Silent Place Ese Que dice Ah pues vi esto en internet De que Si haces Si relacionas Una actividad Con un sonido La persona se hace Se acostumbra A relacionarlas ¿No? A decir Ah ok Si esto sucede Va a suceder esto Entonces él empieza A hacer Creo que Creo que ponía Una campanita O algo así Entonces cada que Él pica la campanita Le ofrecía Un chicle Creo A su compañero Entonces pues Empezó a hacer eso Como por un mes Y luego le picaba Y los otros Nomás estiraban la mano Para que le diera El chicle Y de que No pues qué De repente le decía ¿Qué quieres? Y ya no entendía Qué estaba pasando Porque ya en su mente Lo había relacionado De que Si sonaba Le iba a dar un chicle ¿No? Ese es un ejemplo Es un experimento Súper súper famoso De condicionamiento clásico De Iván Pavlov Ok Entonces pasaba algo muy similar Pero con perros Entonces fue así como Descubrió Porque era un fisiólogo Ni siquiera era psicólogo Que pues había aprendizaje Entonces que nosotros Aprendíamos a Asociar A emparejar estímulos Entonces Ya el Un estímulo neutro Como lo era el ruido De la campanita El perro babeaba Porque El encadenamiento El emparejamiento Que había Era que le daban comida Entonces ya sin presentarle El estímulo Condicionado Que era pues el Rollo condicional Perdón Que era la comida Pues si tú tienes hambre Y ves comida Te vas a babear ¿No? Y te rugen las tripas Y ese rollo Entonces Eso pasaba Les daban comida Al mismo tiempo Que pues Sonaba la campana Entonces ya no necesitaban Presentar la comida Para que el perro Estuviera babeando Ok Es eso mismo Sí Sí, básicamente sí Entonces se le llama Condicionamiento clásico Ok Pero ya Volviendo al tema De la secundaria Estábamos hablando De que pues tienes Esas relaciones ¿No? Esas que te benefician a ti Que te van nutriendo Esa interacción Con la gente Y no sé Qué es lo que estabas O sea Ibas dirigida hacia un lado Y yo te interrumpo Sí, justo Que por qué es tan importante Me decías O me preguntabas La parte social ¿No? Porque es cuando empezamos Quizás a descubrirlo mejor No Ese interés En la parte social No se acaba En la adolescencia No crees que Ay, si ya somos adultos Entonces ya No me importa No, o sea Es algo que realmente Está toda la vida Sin embargo Conforme vamos adquiriendo Habilidades pues De comunicación De interacción Habilidades sociales Y demás Es porque se vuelve Algo pues tan interesante Tan Tan apetitivo Para nosotros Entonces Pues sí No puedo decirte O no puedo darte Una respuesta más científica Del por qué es Importante Importante La parte social En esta etapa Creo que Desde mi punto de vista Como yo lo veo Es como el Descubrí En la adolescencia Que puedo O que Tengo acceso A un montón De cosas bien padres Con cómo me comporto Entonces Pues se vuelve Así como está Cuspide bien la nota Se te abre el panorama Del mundo En cierta parte Que a mí se me abrió Pues muy feo La neta O sea Yo sí Yo fui muy buleado Y pues una Pues hay Del bullying Hay bastantes análisis Yo creo Ya sea algo que Que está Más Más Psicológico Más verbal Que físico Antes el bullying Pues se relacionaba Más a la agresión física Que a la agresión mental Que a mí no me tocó física La mayor parte del tiempo Pero sí Me topé con muchas Muchos problemas Muchos Mucho cuestionamiento interno Pero nunca O sea Yo sentía Honestamente Que Que yo estaba como que Más maduro que ellos Porque yo no me metía con nadie Era como que ¿Por qué me está pasando esto a mí? O sea No No tengo necesidad yo De hacer algo en contra de alguien Pero ¿Por qué me están haciendo esto a mí? Incluso un día le llegué A decir A alguien mayor Que me ayudara Ya que De plano no vi Cómo podía salir de ese problema Porque era algo que me causaba Mucho conflicto De hecho creo que un día Me salí así de la nada De una clase Porque ya no Ya no Ya no me sentía cómodo en el lugar O sea Estaba como que tan desesperado Y como estaba así A un lado de la puerta Dije Ya pues me voy a salir Sin decirle nada al profe Y todos O sea No se esperaban Pues que hubiera sido algo así Ajá Y ahí fue cuando fui con el Con el director Creo que era en ese entonces Ok Y le dije Oye pues está pasando esto 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 Y la neta ya estoy harto Ya lo he hablado con muchas personas Y nadie me ayuda Y yo no me estoy unido con nadie ¿Por qué tengo que estar aceptando Que todas esas personas Se metan conmigo Y que me causen Esas inseguridades Etcétera Y obviamente Sé que lo estoy hablando De una manera muy personal Pero Yo lo menciono Porque para mí Tuvo mucho impacto El ver Como no nomás era yo O sea Como era Una relación Que era Con todo el grupo Y obviamente No se metían mucho Con las mujeres No sé por qué Porque me imagino Que su interés Era como que quedar bien Entrar como en este Ah soy el que Soy el que domina Aquí No era Ese aspecto De sentir Ese estatus Y yo sé que No fui lo único Que quedó Como que con esa Mala visión De la secundaria La neta Envido a todas las personas Que todavía se relacionan Con sus amigos de secundaria Porque a mí No me sucede Solamente uno que otro Pero sí Conozco gente De la secundaria Siguen estudiando lo mismo Y trabajando de mismo Y es como que Un poco Un poco extraño Sentir como que Una persona No Yo al principio Lo veía como que Ok pues No me parece Que esta persona Haya evolucionado O sea O sea me parece Que sí Porque no puedo Haya evolucionar Sí sí Haz de cuenta Yo así lo veía Desde el principio Y dije pues A lo mejor Pues así viven ellos Y pues todo bien O sea no hay ningún problema No voy a decirles Cómo vivir su vida Porque pues tampoco Me compete a mí Ni yo puedo tener la certeza De decir que Cómo vivir O sea el contrario Sé cómo vivir yo O sea Pero sí me hace muy curioso Pues que esa persona Todavía tenga como que Ese cariño Ese afecto a la secundaria Sabiendo que ellos Fueron partícipes De manera indirecta De todo lo que sucedía Porque el papel Que ellos fugían Era el papel De espectador Y el papel De espectador Es el papel Que valida La agresión Como las personas Bueno ahorita Está saliendo mucho El comentario De que Si una persona Tiene un comentario Machista Misócono Pregúntale Porque es gracioso Y ahí se va a dar cuenta O sea el público Que es el que valida Que dice Ja 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 Y ya el que hace El comentario O sea no así pues Pero es el que El que acepta Al final de cuentas Lo que el comentario Está queriendo hacer Que tiene un índole Que no O sea no tiene Por qué Estar diciendo Esa clase de comentarios Entonces yo creo Que también por eso Yo como que los analizo Mucho a mis Bueno a la gente Que me llevo a topar O que digo Ah él iba conmigo A la secundaria Porque sé que fue Como que participe De todo De alguna manera Y se me hace muy extraño Como que verlos ahorita Y ver Algunas historias de éxito Y algunas historias de Fracaso entre comillas Ajá Porque pues no No soy nadie Para dictaminar Que es éxito Y que es fracaso Pero o sea Ya los veo Y es como que O sea para mí no No le veo como que Así de que Esa aspiración Que le veía antes A a lo mejor Pues esta persona Era la cool ¿no? O sea siento que está padre Esa dinámica de voltear A ver a las personas Que antes te hacían algo O tú las veías Como que eran lo máximo Y ahora es como que Pues yo estoy bien conmigo Y pues ojalá Y estés bien con lo tuyo Pero no Ya no Ya no sé por qué En ese entonces Me da cringe ¿no? Cringe a mi A mi yo de 15 12 años Está muy interesante La etapa secundaria En ese sentido De que Sí Mentalmente ¿Cómo crees tú Como persona? Es creo un Un punto Muy vulnerable ¿no? Porque son como Muchas comparaciones Muchas dudas Muchas cosas sucediendo Al mismo tiempo Sí Sí Demasiado ¿no? Y Repito Es el Pues nosotros hablamos Como este dicho Así bien famoso De que cada quien habla De cómo le fue en la feria Entonces Ok ¿Lo has escuchado? No 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 Pero sí Sintiendo Esa parte Por ejemplo Tú tienes esta experiencia Bien dura ¿No? O sea Difícil Seguramente Cero grata ¿no? Y hay otras personas Que pueden voltear A la secundaria Y decir Pues me la pasé Padrísimo ¿no? O sea Hay mis amigos Todo Todo este rollo ¿no? O sea El otro lado De A lo mejor De como dices Una agresión Entonces Es Si bien difícil Hacer como que Todo este análisis De ¿Qué pasa? O ¿Cómo es que pueden estar También con eso? Hay personas que no se lo cuestionan Tanto ¿No? Y que solo se quedan con eso ¿No? Con el Ah pasó esto Y me la pasé súper bien Y jamás volvieron a pensar en ello Y tuvieron su vida Y otras que dicen Chin Eso que viví O esto que presencié No estuvo bien O ahora sé Así mismo Es muy extraño Pues que me he topado con tantas cosas A tan temprana O sea Lo primero que me preguntaron Cuando entré a la secundaria Fue una persona que O sea Estaba ya a punto de salir De la secundaria Y me dijo ¿Qué onda niño? Ya te la jalas O sea Fue lo primero que me preguntaron Cuando yo estaba entrando Obviamente lo decía En modo de broma ¿No? Con sus compañeros Así de que Ah soy el cool Voy a hacerle un comentario Estúpido a un niño Para hacerme el gracioso Para quedar bien Y dije que Ah Todo chiquito ¿No? Sí, sí, sí Bueno más antes Que ahorita Pero sí No Está interesante ¿No? Como que Analizar Qué sucedió antes Pero Ahora Ya viendo todo O sea El contexto ¿Cómo saber si Todo lo que vive alguien En esa etapa Es necesario para su crecimiento? O cómo saber si alguien Está sufriendo algo Que en ese momento A lo mejor Él Pues no sabe ¿No? Como tú dices ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es el bien O el mal Todavía está decidiendo O viendo Esas características De su entorno Para tomar esas 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 cosas que él Le pone el nombre ¿No? De que Ah Esto está bueno Esto está bien Esos comportamientos Deben ser un poco mayores Esos comportamientos menores Lo que reacciono yo Debe ser Pues menos O sea No me debo interpretar De tomar tanta importancia Esto ¿Cómo saber hasta Tú? O sea Ahora como adulto ¿Cómo saber Si está bien Lo que está viviendo Alguien en esa etapa O no? No sé cómo responder Esa pregunta Porque Realmente Es Muy Muy diferente Por ejemplo La adolescencia Que tuviste tú A la que tiene Ahorita mi sobrino Que tiene 12 Por ejemplo Entonces Es como Han cambiado Un montón de cosas ¿No? Que Que está bien Que está mal También ha cambiado Sí Ha cambiado Sí, sí Va a seguir cambiando ¿Cómo lo percibimos Nosotros? Entonces Si Se siente Parámetro Que yo pongo Independientemente Cómo se ve A todo alrededor Es ¿Está disfrutando Su vida? O sea Lo que hace Lo disfruta Está bien Está influyendo En la interacción Con sus iguales Está De alguna manera Causando problemas En cómo Se desarrolla En la dinámica Familiar En los estudios O sea Ahí es en donde yo Ah ok Está pasando esto Entonces pues le echo el ojito Le pregunto Oye ¿Cómo te sientes con esto? ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta De que No sé Hace un buen Que no besa a tu amiguita Que era súper tu amiga ¿Qué onda? O sea Realmente Acercarnos Sí Pues con esta visión De quizás está pasando esto Como Pues que te la da La adultez ¿No? Volverlo La sabiduría Es otra persona El crecer Pero Pues sencillamente Estar ahí Es muy evidente Es muy 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 evidente Sí O sea Es lo que me sorprende más De que Haya sido tanto evidente Para los maestros Como para los que Les llaman la atención Los maestros Tanto para los padres Que de algún momento Tuvo que haber llegado A esa información Pero No sé O sea Como que siento que No hay manera de tú Como en esa edad Hacer algo al respecto Ya Es que Repito Estás tan dentro Que no te puedes dar cuentos Estás en el medio De la situación Que a veces Pues no tienes esta objetividad Para decir Oye Me está pasando esto O Esto no me gusta O esto no es normal Perdón Estás tan cerca del árbol Que te olvidas Que estás en el bosque Sí Entonces Es realmente Algo que Es difícil verlo ¿Cómo lo ves? Pues quizás Estás aprendiendo De la interacción Empezando a cuestionarte Tú Adolescente Que te la jalas O no Sí Esto que estoy viviendo Me gusta Me va bien Es así como quiero Interactuar con mis amigos Es así como quiero Estudiar Etcétera Etcétera Entonces quizás Ese puede ser tu punto de referencia Porque solamente tú Realmente sabes Qué onda con tu vida Sí O sea El adulto Que está a tu alrededor Puede ver cosas Pero no sabe exactamente Qué onda con tu vida Porque a veces Ni siquiera uno lo sabe Pero Pues sí puedes decir Ok Yo quiero esto O quería esto Y ahora me doy cuenta Que estoy acá O que lo que estoy haciendo Pues no se parece Absolutamente nada A la persona que yo quiero ser O al amigo que yo quiero ser O al estudiante que quiero ser Entonces Pues es ahí donde empiezo Yo a darme cuenta de eso Pero no es que esté bien O que esté mal Sino que Sea congruente Con lo que yo quiero para mí Entonces Eso Buscamos trabajarlo Por ejemplo En la terapia Con los niños ¿Cómo trabajan alguien Que sufre de bullying Por ejemplo? ¿Qué recomendaciones les dan? Algunos Como para Me imagino que tienen que empezar A Instruirlos De cómo pueden ellos Interactuar Con lo que están sufriendo Sí Primero que nada Aprender a poner límites Límites saludables A Ayudarles A reconocer A distanciarse un poquito De los pensamientos Del tipo Esto es mi culpa O me lo merezco O es porque yo hice esto O porque O sea Distanciarnos un poco de eso Y finalmente permitirnos Pues sentirnos mal por ello ¿No? Sentirnos débiles Sentirnos abusados Sentir o sea Todo eso Entonces sí es un proceso Sí requiere terapia Es importante De hecho lo hablo por eso Porque en lo que yo he estado O sea En lo que me plante Sí Lo que estoy planteando Viene referenciado A una tesis Que está haciendo Una persona que está Haciendo psicología Que se llama Farid Diek Que es un creador de contenido De pensamiento crítico también Ok Y él pues le tocó hacer este Bueno no le tocó Sino que él decidió Analizar el bullying Y qué tal O sea Las variables que tiene Para proponer un ¿Cómo se puede decir? Una resolución Ok Una Implementar algo Para cambiar al respecto Los resultados A Sacar un raya Sí Entonces En el cuestionario Que le hacía a las personas De esta edad De 12 a 15 años Pues puso preguntas Muy fuertes De que Si quieres Tienes pensamientos suicidas Te odias a ti mismo O sea Cosas que Uno no se esperaría Que alguien de corta edad Pues Se imaginara ¿No? O sea La primera vez que yo pensé En Acabar con mi vida Tenía como 16 años Sí o sea Ahora viéndolo Yo digo ¿Qué? ¿Tres años Se hizo? No Es muy común Mira Pasa eso Realmente Es tan Controversial El hablar de Pensamientos tan duros Como esos Que no se habla Sí Que no se dice Y que Incluso cuando se habla Pues es un grito ¿No? Por supuesto que nos asusta O sea Claro Claro Que es Es difícil ¿No? O sea Es un tema complicado Sin embargo Eso Pues no permite Que los niños sepan Oye O sea Cuando estás pasando Por algo tan duro Como que tienes Este güey Cregándote el alma Todo el día O güeyes Todo el perro Día Todo eso Vas a pensar Es muy probable ¿Sabes? Es bien normal Que a veces pienses Que ya no quieres Que estás Harto de ello Que te quieres matar Pero hay una gran diferencia Pues por supuesto ¿No? En tener el pensamiento Y hacerlo ¿No? Y moverte a la acción Claro Entonces Eso es Qué padre Qué padre Que se esté hablando Eso es qué padre No Es buenísimo Que se esté hablando Acerca de ello Es buenísimo Que haya programas Que busquen Pues asesorar Fíjate Más que eliminar El bullying Yo creo que eso no Se va a acabar Sino más bien Darles herramientas Hasta ahorita ¿Sabes? Sí O sea Darles herramientas A las personas Que lo viven Pues de cómo Sobrellevarlo O al menos Tener los recursos Necesarios Para decir Ey Necesito ayuda Estoy pensando En esto Y sabes que Es que si ya estoy Casi que lo hago Sí Que tampoco Hay que hacer Como que Aceptación radical Ahí O no O sea No Hay situaciones Que para nada No se puede aplicar La aceptación radical Sí No Pero no Creo que el bullying No es una de ellas Ok O no cuando hay Ese tipo de pensamientos Y cómo 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 Diciernes Cuando es Cuando es válido Aceptar radicalmente algo Y cuando no Es distinto El contexto Aceptación radical Sería como más Algo cotidiano Algo que Sale de ti Que está en tus manos Como decías Una estrategia De regulación emocional Ok Entonces Yo Por ejemplo En esta situación De Que tengo a esta persona Que me ataca Y me ataca Y me ataca Y sé que incluso El responder ¿No? El decirle Ya lo hice Y pues el maestro Me dice Pues ni modo Sí Ni modo No Ah pues sí Ve con la psicóloga Que está ahí En la escuela ¿No? O sea Y que no hay mucho más Que hacer Eso es algo Sí hay Pero en la mayoría De los casos Pues no No pasa Entonces Es una forma De a mí Hacerme sobrellevar Un poquito Esa situación Pero no significa Que me va a dejar De doler O que no voy a necesitar Ayuda O que no Es necesario Que yo vea O acuda a un profesional Entonces Lo hablo Desde una perspectiva Un poquito más personal No tanto como Ok Pues sí Acepto radicalmente Listo Sí Ok Tengo un muledor Tengo que aprender A vivir con ello No Tampoco se trata de eso ¿No? No Y la diferencia Entre Entre la Como que El Estar sintiendo Tu Tu aceptación En la etapa Secundaria Y ahora como adulto Es muy diferente Aceptación O sea Como que El El encontrar Tu sitio ¿No? Como que Porque sí Todo el tiempo Estamos buscando A dónde pertenecer Precisamente Hace poquito vino También Una Un drag Y Y estábamos comentando Eso de que Oye Pues la neta Personalmente Yo creo que Los géneros Deberían de ser Algo que no Deberían de O sea No debería importar Pues porque Porque hacer Más géneros Más subgéneros De los géneros Ok Si Si al final de cuentas Uno Pues no tendría Por qué Andar dando Explicaciones O explicando A qué le gusta A qué no Cómo se identifica Uno Pero también Entiendo la contraparte De que los géneros Te hacen sentir Que perteneces O te hacen sentir Identificado Con un grupo Donde te sientes Cómodo Donde te sientes Aceptado Hasta tú mismo Te sientes aceptado Ya que los otros Se aceptan Que es pues Bastante controversial Porque la aceptación Debe venir de uno ¿No? Pero sí O sea ¿Cómo se lidia Ahora Eso en En una edad Más grande? Igual Preguntándote ¿No? O sea Es Un Un camino Que Vamos Y venimos Y nos equivocamos Y digo A ver Esto para mí Es importante Sí Esto que era importante Cuando era un adolescente Como por ejemplo ¿Qué tanto mis amigas Me procuran? Me escriben ¿Sigue siendo importante? ¿O ya no es tan importante? Ah bueno Entonces Digamos que ya No lo es tanto Entonces sé Y mi tranquilidad Mi felicidad O el Que yo tenga Esta certeza ¿No? De que tengo amistades O qué tan Estrechas Leales Lo que sean Ya no depende De si me envían Un mensaje o no Porque conforme Yo me pregunté Y lo avancé Digo Bueno Para mí En este momento De la vida Tiene más valor El qué tanto Las frecuento O qué Tipo de Conversaciones Tenemos Es Un proceso De constante Cambio O sea Ese aceptarme Y vivir La vida Como quiero Vivirla Y sentirme Plena Es preguntarnoslo Momento a momento Eso dirías Que es la fórmula Para llegar a aceptarte Tal y como eres El estarte preguntando A ti Sí O sea Hacer un poquito De introspección En eso A ver Ahorita ¿Qué tal me siento? ¿Qué tan satisfecha? ¿O satisfecho me siento? ¿Con cómo es que estoy Viviendo mi vida? Y sí Habrá momentos En los que Pues sí Estás como Ah Bien Bien Satisfecha Y habrá otros Momentos en los que No Que tu mente te diga No estás haciendo nada No es Y todas las crisis Que habidas Y por haber Que existen Yo dos días Sin hacer nada Ajá Pero finalmente Implica Con qué tanto Tienes claridad En lo que para ti Es importante Y pues también Qué tanto estás haciendo Para que eso suceda Qué tanto participas En pues obtener Esta congruencia Si para mí es importante En este momento De mi vida El trabajo Y yo me siento Satisfecha Con cómo es que Hago mi trabajo Porque No sé Llego temprano Todos los días O porque le dedico El 100% de mí Cuando estoy En el consultorio Ah bueno Pues eso Me hará sentir Ah pues plena Satisfecha A gusto Sí O sea tú mismo Tienes que determinar Lo que a ti Te hace feliz Y yo creo que eso Ah Es un Un detalle bien importante O sea Empezamos A evaluar Esta felicidad Esta tranquilidad Pues que tan bien Me siento Midiéndonos Con la vida Del otro Sí Midiéndonos Con lo que Pues me dijeron Que tenía que hacer No sé Mis papás O incluso Mis amigos O con la aceptación De otras personas Exacto Que precisamente Creí que O sea No sé No sé Que tanto Tengas De tiempo Disponible Pero No me quiero ir Sin hablar Acerca Del papel Que ahorita Están teniendo Los coaches De vida A Pues ahorita En la pandemia Todos están buscando Como Fíjate que También vi Un análisis Que hacían Siento que se va a escuchar En el micrófono No no Así que se escuche O sea Estoy completamente A favor de todo Lo que tienes que decir Acerca de los coaches De vida Y creo que las personas Deberían de tomar La importancia A la opinión Que tiene una experta En Pues en este ámbito De la salud mental Acerca de un coach De vida Lo que Lo que quería decir Ahorita era que Estaba Escuchando un podcast Precisamente Y decían que ahorita Tenemos como que Esta sensación De que todo lo queremos Inmediato Y esta sensación De inmediatez También viene Ligada Al ¿Cómo se podría decir? Al A la sensación De que Logrado No sé cómo Sé que hay una palabra Pero Al estímulo Dopamínico Por llamarle De alguna manera De que Ah Quiero sentirme inteligente O siento que estoy Como que Muy así Aquí estoy Haciéndolo mal Ok Voy a poner un video De 10 minutos Para sentir que ya Ya estoy haciendo Lo al respecto Y lo mismo viene Con la necesidad De la salud mental No de sentirte sabio De sentir que Abriste un panorama Y ves un video De un vocal coach Y dices ya Voy a dominar el mundo ¿Sabes? Pero en realidad No es como que La manera adecuada De tomarte Pues tus problemas Inclusive Cristiano Ronaldo Dice Le preguntaron una vez De que Oye ¿Tú tienes un coach de vida? Y digo sí Mi coach de vida soy yo Y yo me quedé Wow pues sí O sea no ¿Por qué hay una necesidad De tener un coach de vida? Ok ¿Qué es un coach de vida? O sea ¿Ustedes lo han analizado Personalmente O en la carrera O de alguna manera? O solamente así Ambiguamente ¿Qué es un coach de vida? Ajá Desde mi perspectiva En la mayoría de los casos Un charlatán Sí Sí ¿Por qué? Porque hay muchísimo intrusismo O sea realmente El coach de vida No es alguien que dice Ah bueno pues te voy a apoyar O te voy a acompañar O pues soy tu porrista personal No O sea es que realmente Se meten en temas Que le competen a la psicología Y es pues Desde esa perspectiva Donde yo digo No Por eso me quería meter Se me fue Se me fue en la conexión Porque Muchas veces La aceptación que recibe El vocal coach El coach de vida Es lo que Le hace Ese sentido De Ok Estoy bien Porque la gente me quiere O sea Eso es un problema De ego Por así decirlo También Aparte que está Alucinando con gente Que probablemente Si tiene un problema serio Claro Y no le está dando Pues la solución O está haciendo No validando Algunas cosas Que una persona Pues tiene que Empezar a aceptar ¿No? O a poderse tratar Por ejemplo Levantarte más temprano No es un consejo O sea No estoy diciendo Que todos los coches De vida Digan que te levantes Más temprano Pero Estoy seguro Que hay cosas Que ellos manipulan Para Para Pues no sé Hacer O lograr un objetivo Que es Hacerte pensar Que tienes que hacer Algo al respecto O que estás Pensando de alguna Manera mal O que no has visto Algo Que te digan Ah ok Si es cierto Tienes razón Que muchas veces No es lo que necesitas Ajá Esa parte Es Lo voy a apagar Porque me dio ansiedad Que esto suene Ansiedad Miedo Miedo Ya le había Puesto silencio Sorry Esa parte Es Justo Tiene relación Con lo que hablábamos Al inicio En el que no hay Algo que regule Realmente la práctica De ese tipo De personas No son profesionales De la salud No tienen La preparación Adecuada Para hacerlo Se lucra Muchísimo Muchísimo O sea Hay Güeyes que te venden Estos retiros Súper Hasta en redes O sea No si Es que son influencers Y tienen muchos Seguidores Y Personas que trabajan Para ellos Y su página web Está genial Y tienen Los cursos Esos libros Eso está padrísimo Por supuesto Que si yo Que Tengo algún problema Y que quiero Solucionarlo Y pues veo Esta persona Que la sigue Un montón de gente Y que su página web Está bien bonita Y que tiene Todas estas referencias Y que está en youtube Y que está en instagram Y que lo veo en el whatsapp Y lo veo por todos lados Y veo un reel De 30 segundos Donde hice algo inspirador Sí, sí O sea Hago clic con ello Y listo ¿No? Entonces es muy peligroso Es muy peligroso Como Pues sí Las personas De alguna forma En los últimos años Se han inclinado Por ese tipo de De ayuda O de asesoría Porque Pues no Realmente no No hay Una formación Propia Para ello No hay algo Que lo regule Sencillamente No Pero o sea Eso es lo único Malo Que tiene Yo diría que sí ¿Por qué? Porque realmente Es que Se basan En En mucho Pues de la psicología ¿Sabes? O sea Es como Sé que Por ejemplo Te decía La activación conductual Para la depresión La activación conductual Es el tratamiento Que tiene mayor evidencia De que funciona Para las personas Que tienen depresión Entonces Pues sí Si yo le digo A la persona Sí Levántate más temprano Y quiero que hagas Todas estas cosas Y te voy a mandar Esta lista De eso Se basa la terapia Empezar a mover A las personas Y pues lo hace el coach Y pues por supuesto Que funciona Y si yo digo Bueno Es que Estás deprimido Sale Pues mira Vamos a entrar a este curso Y te vas a reunir Con todas estas personas Y tenemos esta actividad Y vamos a ir para allá Y para acá Entonces Te estás moviendo Entonces por supuesto Que eso funciona Y la persona va a decir Ah Pues sí sirve Sí Entonces ¿Qué es lo malo en eso? No hay algo que lo regule Se basan Y te dicen cosas Que ni al caso Como el afirma Tienes que pensar positivo Mentalidad de Tiburón Vibra alto Manifiesta O sea Tú piensa Que lo que pasa Por tu mente Pasa por tu vida Entonces tienes que pensar Puras cosas buenas O sea Por favor No No, no, no Casi casi me dice El pobre es poro Porque quiere O sea No Le hace daño a la gente Aparte que también Puede generar una dependencia ¿No? Sí Existe todo un fenómeno Que se llama Coaching coercitivo Ok ¿Qué es eso? Y pues pasa Precisamente eso Es todo un fenómeno En el que Se hacen tipo sectas Sí Entonces Huele a secta Sí Lo es Lo es Y pues Se trata de muchísima dependencia Pero mucha vulnerabilidad emocional Por ejemplo Estas Pues no quiero decir Como marcas Pero X Tipo nivel de ex Estos Cursos Y Retiros Súper intensos Se hace Uso de técnicas De estrategias De dinámicas Que vulneran muchísimo A la persona O sea La ridiculizan Abusan De tus emociones Y pues eso Como tienes esta emoción Tan intensa Entonces lloraste Y sacaste Precisamente en la secundaria También Había uno Sí por supuesto Me tocó Que decían De que Güey vamos Impacto Y yo ¿Qué es eso? No te puedes ir Tienes que ir Y yo O sea dime No 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 Tienes que ir Y ya decían De que no La primera vez Es de que prueba Y así Vas a ir Vas a llorar Y vas a sentirte Muy bien contigo Es que Claro O sea Chillas toda tu vida Y Estás ligerito O sea Se siente súper bien Entonces Eso Y luego me enteré De que para la siguiente Tenía que llevar gente Y tenía que pagar Para el curso más arriba Y luego pagar más Y pagar más Y luego fue como de que ¿Qué? O sea Tengo Tengo 13 años ¿Sabes? Sí Formaste parte de una secta No no fui obviamente Ah bueno Pero si Fui O sea Vi a todas las personas Como que es una revolución De que les habían cambiado El panorama de su vida Cuando yo estaba en la secundaria Hicieron algo así En la escuela O sea En la escuela Las personas de la escuela Como que contrataron A este La verdad es que ya ni me acuerdo Esta organización Sí Una organización No se llamaba Impact No me acuerdo Te mentiría si te digo un nombre Pero hicieron eso Y nos estuvieron ahí El fin de semana Y bueno No ahí de dormir Pero si nos llevaban Y había estas dinámicas Muy 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 intensas Ahora que lo veo Digo Oh O sea Va por ahí Fui parte de una secta Fui parte de ellos Sí 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 Y pues lo proporcionó la escuela Y eran cursos obligatorios Que porque eran cuestiones emocionales Y ese rollo ¿No? Entonces Está bien cañón Está bien cañón Porque mira Qué tanto ha avanzado Te digo cuando yo estaba en la secundaria ¿No? Pero si esto sigue pasando Pues qué tanto ha avanzado Este tipo de organizaciones O de prácticas Como el coaching O la PNL Y todo eso Que se meten en las escuelas O sea que Los directivos De instituciones de educación Toman decisiones Para sus alumnos Que son un montón Y de todas las edades Y bueno O sea Es por eso que Te hablo de algo peligroso Porque no se regula Porque se vende como Además este tratamiento milagroso ¿No? Sí Por supuesto que todo el mundo lo quiere Claro Ajá Y además si llamas En menos de cinco minutos Tenemos una oferta De dos cursos Sí 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 O sea Es realmente un Pues algo con lo que hemos estado tratando De Siento que es el fast fashion De la psicología Sí Definitivamente De hecho Aquí Haciendo comercio En Cideps Hay una No sé si hayas visto Tenemos un canal de YouTube Entonces Ahí hay toda una serie Sobre intrusismo en psicología El coaching PNL Psicoanálisis Y todo eso Entonces se habla Acerca de Pues eso Desde una perspectiva Pues De un psicólogo Y Pues un poquito gracioso Se intenta que sea gracioso Sí que yo creo que También es necesario Como para Hacer el report ¿No? Del asunto Sí 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 Que la persona pues No se aburra en el intento Ajá Pero bueno Entonces aquí la dejamos Muy buen episodio Gracias Quiero pedirles que se sigan suscribiendo Que den amor Y que sigan a Lorenia en Psicóloga Lorenia Psicóloga Lorenia En Instagram Solamente en Instagram No pues tengo todas las redes sociales Facebook Todas no Facebook e Instagram Que son básicamente la misma Pero soy psicóloga Lorenia Y También en Facebook Sí Y en la organización ¿Qué estás? Centro Integral de Psicología CIDEPS CIDEPS en Instagram CIDEPS en la web Ahí hay artículos De repente escribimos cosas Que si la ruptura Que si la ansiedad Que todo Pásale Llévele Llévele Ahí está En la página web Y en YouTube Y en YouTube también Sí, sí, sí Sí, en YouTube también Entonces bueno Ahora sí Este fue el podcast Que ya existe O no O no Nos vemos la siguiente semana Muchas, muchas gracias Gracias Buena trape